Hola, hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video de Bitácora de un ciclista Hoy día me encuentro aquí en la partida del desafío Trek Subaru Una vez al año, los deportistas de la región metropolitana y de todo el país Nos vamos a la cordillera Hay cuatro circuitos, corral quemado, hierba loca, parellones y valle nevado Yo voy a tratar de llegar a valle nevado, voy a hacer todo lo posible Y la idea es irles mostrando cómo se va desarrollando esta carrera Como ven, no tengo dorsal, no me inscribí a la carrera Pero la idea es compartir con las personas que se iban a correr Y mostrarles cómo ocurre toda esta carrera Ya se están encajonando las personas que iban a correr hasta valle nevado Posteriormente, los que corren a farillones y así sucesivamente La idea es que en la salida no vaya tanta gente, no se mezclen las categorías Las diferencias son cada 15 minutos y probablemente partiendo ya la subida Sí, nos vamos a ir cruzando y nos vamos a ir bien entre todos Joderos todos, ya llegué Y yo la pati, pati que voy a correr La única distancia válida para esta cuestión, completo Valle nevado Pero por supuesto Buena, voy a tratar de llegar Bueno, ya Ahí nos vamos con la pati Ahí te espero Llegando la partida, Paola Muñoz Una deportista más importante de Chile Corredora de ruta Viene llegando de afuera del país Haciendo una campaña súper entretenida, súper bien Oye, no es malo esto de venir a cubrir las carreras Se ve distinto No tenís la presión de estar ahí Sino que simplemente está ahí como mirando lo que está pasando Mira, Martín Vidaurre Recuerden que cada una de las metas van a estar los servicios Ahí está Martín Vidaurre Lo está... Bueno, debe estar ocupado Voy a ver si puedo conversar con él La gente me atiende Martín 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 ¿Te puedo molestar un poquito? Por favor De esta zona Que me vayan ayudando a eso, por favor Oye, estoy aquí acá con Martín Vidaurre Para mi canal de Ponta and Life Martín, ¿cómo estás hoy día? ¿Qué estamos? Todo bien Oye, para la gente que no te conoce Martín, compadre Multicampeón Dos veces campeón del mundo Dos o veintitrés y ahora pasa a la categoría elite Y al chileno, compadre Eres un orgullo, compadre Oh, no puedo, no puedo No puedo dejar de ser fanático de Martín La verdad que es un gran deportista Le va súper bien Está en la elite del deporte mundial Ha salido dos veces campeón del mundo Ahora fue contratado por Specialized Para ser parte de su equipo El próximo año lo vamos a ver en la Copa del Mundo Corriendo por Specialized Codiándose con los mejores del mundo Con Minio Shooter Con todos ellos Para estar ahí Y nosotros lo vamos a poder ver por televisión Buenas Me voy a dejar un poco de acá del punto de partida Voy a ir un poco más Hacia adelante Para poder mostrarles Cómo largan Es largada controlada Aquí vienen los primeros Papayón El 1 y 2 Aquí uno Un infiltrado Y acá viene Martín Va para quinto Van poniéndole barriga a estos muchachos A Valle A Valle Sí Ya los corredores que van a Valle Nevado Acaban de pasar Grupo Grande Y nosotros nos vamos con ellos Primer muro del día Yo voy a tomar con calma Porque son muchas las subidas Así que hay ritmo solamente Pero ahí los amigos Le van poniendo Se nota que van en ritmo carrera Primer punto de meta 16 kilómetros Yo me demoré aproximadamente 40 o 45 minutos Y lo tienen que ir al pasado Súper rápido Y aquí empieza la curva 1 Y empezamos a subir 40 curvas Hasta llegar A Farellones Empiezan a pasar las motos Eso quiere decir Que los líderes De los 33 kilómetros Vienen en camino No traje dorsal Así que no es nada Ahí va Nombre Ahumada Líder Buena buena Aquí viene el número 2 Subiendo Vamos Máquina Que no le dará hueco Pille 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 Ahí los dos escapados No se ve otro Y ya en un ratito más Van a empezar a pasar todo Así que De los 33 kilómetros Y aquí viene el grupo Empiezan a pasar el grupo De los 33 kilómetros Tratando de quitarle Minutos A los dos escapados ¿Van dos? Sí Van dos Van juntos Sí Van a varios minutos Última subida Para terminar con los 26 kilómetros Que sería hierba loca Buena buena Póngale Póngale ahí En esta parte Donde se termina la transmisión Ya no quedan más piñones Y solo quiero meterle viernes De allá venimos Y hacia allá vamos El problema de esta cámara Es que no se nota la pendiente Pero créanme Súper dura esta parte Y la que viene después Peor Km 24 Segunda meta 24 kilómetros En 1 hora 20 Más o menos Vamos a ver una bajada Así que vamos Y aquí empieza una subida Que es durísima Ahora llegamos al kiosco Y ya después la subida Sigue siendo larga Pero en menos empinada Desde aquí a Faerevillones Yo creo que ya pasamos La parte más dura Ahora Agarra un ritmo Y seguir pedaleando Cuidado 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 Música Reimagined Que estileta de Esparta Gracias gracias Última curva Y llegamos a Faerevillones En aproximadamente 2 horas Un poquito más de 2 horas Curva 40 Coronando Ahí para allá Faerevillones Faerevillones Y para acá Vaya nevado Son bien pocas las veces Que he seguido por este camino Creo que dos como muchos Ya pasando la tercera meta Faerevillones Yo estaba equivocado Antiguamente La meta Estaba en el pueblo De Faerevillones Pero ahora la están haciendo acá Que es el camino A Valle Nevado Es distinto No cachaba Que estaba esa diferencia Pero igual está bien Además que permite Pasar por el lugar No han llegado a muchos corredores Hasta cimientos Y nosotros seguimos Hasta Valle Nevado Primero 5 o 6 kilómetros Ya mucho más plano Que lo que veníamos haciendo Hasta la curva 40 Incluso una bajada Que yo diría de un kilómetro Pero ahora nos toca La parte más difícil Llegar al hotel Valle Nevado Y allá Está No sé si se logra apreciar Valle arriba Hasta el hotel Y tenemos que llegar hasta ahí Aproximadamente 8 kilómetros Nos quedan para terminar esta carrera Ya vamos Nos queda mucho Así que A darle nomás Oye Tremendo esfuerzo periodístico De este canal Mucho más jugado Que los canales nacionales Que no dan los partidos De Argentina Acá Y con todo el esfuerzo Les traemos lo que es El desafío Trek Subaru Para todos los amigos Que están en el canal Y para todos los que se quieran Suscribir Y aprecien Estos videos ¿Cómo estamos? Vamos, vamos Avancemos nomás Vamos Si el músculo no se va a romper Arriba la bici Despacito llegamos No Si llegaste hasta aquí Tenéis que llegar Aunque sea caminando Yo la he hecho He llegado caminando Hasta el final He caminado 5 kilómetros Para llegar a la meta Arrancando el camión Esco Que llegar igual No Si igual llegas Ahí vienes Le faltaba un pocuncito Última Z Y terminamos la carrera Deben esquivar 3, 4 Z Menos de 2 kilómetros Y estaríamos coronando Y estaríamos coronando Duro 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 Ya se empieza a sentir la música 45 kilómetros 3 mil metros de altitud 3 horas de pedaleo Y vamos llegando Y vamos llegando A la meta 45 Por fin Acá en el hotel Terminando la carrera El desafío trek 45 kilómetros Hasta valle nevado Fue una carrera Súper entretenida Yo vine a pasear A entrenar un poco La próxima semana Tenemos el campeonato nacional De maratón En Gualañé Este es el último apretón Súper entretenida la carrera Bien organizada Altos puntos de abastecimiento Hay una polémica Por el precio de la carrera No me voy a referir a eso Cada uno sabe Lo que paga Yo no me inscribí No es una carrera La cual aspira a correr Normalmente Pero si me gusta venir A recorrer el lugar A disfrutar Y un poco A poder mostrarle Lo que es este desafío Espero que les haya gustado El video Costó mucho llegar acá El esfuerzo deportivo Es bastante grande Para traerle Estas imágenes Si les gustó Y llegaron hasta acá En el video Les pido que se suscriban Al canal Que le den a la campanita Me gusta Si vinieron a la carrera Comenten Como les fue Que les pareció Si fue tan dura Como para mí Hagan sus comentarios Acá en la cajita Bien amigos Nos vemos en otro video Espero que lo pasen bien Chao